Hola, soy Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, docente de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación de Bogotá y toma uno. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la homofobia y hostigamiento por orientación sexual, generalmente se asume que solo afecta a la población LGBT. Entonces, logramos entender que esa homofobia no solo afecta a una población en particular, sino nos afecta a todos. Es muy común las riñas escolares entre varones porque quizás se vino con una camisa rosada. Entonces, eso no es de un comportamiento masculino. Entonces, estamos en una sociedad libre que no te puede quitar la camisa, pero es inconforme con eso. Entonces, ¿qué utiliza? La homofobia. Entonces, dice, ¡ay, tan linda la niña con esa camisa rosada! Entonces, esa homofobia que la recibe también un varón heterosexual, lo pone a uno en dos posiciones. O defiendo mi posición y defiendo mi camisa, no me importa. Y la consecuencia es que el costo va a ser ese bullying constante a que no me asumo al modelo tradicional de macho que debe utilizar el azul. O simplemente para evitar esa discriminación y ese señalamiento, me modelo a la ropa y al color que me asume. Entonces, al otro día me vengo con azul y así me dejan de molestar. Siempre la homofobia es la forma en como la cultura hace que los varones, especialmente adolescentes, exacerben sus actitudes machistas. Cada vez que un varón heterosexual recibe una actitud homofóbica de la cultura, reafirma sus expresiones machistas frente a la sociedad y frente a las mujeres. Entonces, esto hace que si nosotros desde la educación empezamos a enseñar al niño desde muy pequeño cómo opera esa homofobia para controlarlo en su cuerpo, controlarlo en sus comportamientos y cómo esa homofobia es la causante de que la mayoría de hombres estemos siempre metidos en nidos de violencia para defender nuestra masculinidad. Cuando se les enseña que esa es la causa, entonces ellos desde cuando llegan a la adolescencia empiezan a entender que cuando otro varón les hace un acto homofóbico, ellos lo detienen. Y número dos, con el gobierno escolar. Es como el Hollywood del colegio, porque están ahí haciendo campañas, están reconocidos por la institución. Entonces, los pequeños empiezan a generar una mirada muy especial hacia el gobierno escolar. Entonces, cuando empezamos a empoderar la población LGBT a que participara, no porque fuera el LGBT, sino que empezaran a empoderarse ese espacio como una forma de empezar a defender la diversidad. Empezaron a salir los primeros, la primera personera que se manifestaba que era una mujer lesbiana, el primer personero o los primeros candidatos que se manifestaban, no como cuestión de campaña, pero que se sabía la comunidad que tenían una orientación sexual distinta. Eso empieza a generar una cuestión en las siguientes generaciones. Ah, vea, el personero de mi colegio es gay, la contralora de mi colegio tiene una identidad de género diferente, es normal. Y el tercer elemento para contrarrestar el bullying y el matoneo por estos temas en la escuela, el cambio de los manuales de convivencia. De nada sirve cambiar cultura escolar, generar procesos de aprendizaje a favor de contrarrestar el bullying, cuando dentro de la misma legislación, la misma normatividad del colegio, existen artículos dentro de su manual que promueven precisamente estas violencias de género, hostigamiento por orientación sexual. Incluso manuales de convivencia que niegan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que esto que sucedió con Sergio Urrego es el principal ejemplo de que el bullying empieza desde estos manuales de convivencia y por eso hay que empezarlos a revisar como un compromiso institucional. Mi respuesta es sí, hay una mayor predisposición, no quiere decir que ya estas generaciones ya no son homofóbicas, no son racistas, no son xenofóbicas, pero sí tienen una predisposición a recibir procesos de aprendizaje que contrarresten estos comportamientos. Son mucho más abiertos porque generalmente son mucho más empáticos. Además hay algo muy importante también que sucede, que son las industrias culturales. Eso que tú le pones a ver a tus niños desde pequeños, los animados, generalmente a nosotros nos ponían a ver Blanca Nieve, Los Siete Anenitos, entonces eso nos ponía una concepción de género, una concepción de expectativa de vida. Nos casamos, como decimos, el príncipe y vivimos felices. Nos enseñaron con esos cuentos de industrias culturales de que solo el final feliz es para determinadas personas, el blanco, el príncipe, la princesa y los demás son los ogros que no se merecen un final feliz. Tú ves ahorita como las nuevas industrias culturales, como TREC, como valiente, le están diciendo a los niños desde pequeños, los diferentes también merecen tener finales felices. ¿Quién dijo que tú como mujer debes esperar como una princesita que te rescate, que tú mismo te puedes rescatar? La mayoría de las personas creen que es que se debe volver a clasificar al ser humano, a enseñarlo como que existen homosexuales, que existen bisexuales, que existen... Y eso es nuevamente jugar con eso que nos decía Michepuco, que el juego de la psicología de clasificar a los seres humanos según sus comportamientos sexuales cuando esto no era normal en las sociedades antiguas. Me gusta más manejar la teoría queer. Es enseñarle a los estudiantes que no importa cómo ama a la otra persona, de qué te sirve saber qué es homosexual o qué es bisexual. Lo más importante en este tema, en educación, es enseñarle a los estudiantes desde muy pequeños el respeto a las diferencias, cualquiera que sea. Es enseñarle desde pequeños de que hay cuerpos diferentes, que hay formas de amar diferentes, que hay personas que piensan diferentes y no las acepte solamente, sino las celebre. Que lo más bonito de estar en un grupo lleno de seres humanos diferentes es eso, que aprendemos que hay diversidad y que esa diversidad genera goce, que esa diversidad genera riqueza cultural, que esa diversidad hace que el mundo sea menos aburrido y monótono. Esa educación de calidad es cuando se educa en contexto, es decir, teniendo en cuenta las necesidades reales de los estudiantes que nosotros estamos llamados a atender. ¿Qué faltaría? Primero, que se respete el enfoque de derechos. Hay una fuerte resistencia cultural de todas las personas en general en reconocer los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Y esto no lo digo yo, esto también lo hizo una investigación que evaluó los proyectos de educación sexual de Bogotá y evaluó precisamente que todo tiene un enfoque muy biologicista y respeta los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Es decir, no los reconoce, al contrario, los considera una punta de lanza hacia los valores tradicionales de la familia. Y esto obviamente desconoce que efectivamente la sexualidad, las relaciones sexuales y la vida de pareja es algo muy importante para la vida humana. Segundo, esta educación debe salirse de ese campo meramente que ve la sexualidad como algo reproductivo y reconocer que en los adolescentes y en los jóvenes se debe reconocer la dimensión erótica, la dimensión placentera de la educación sexual. Porque efectivamente debemos entender, y así a veces no nos guste, que el motivo principal por el cual los adolescentes inician su vida sexual es por motivos de placer, no por motivos reproductivos. Lo que hacemos es ponerlo en el cajón del tabú y esto generalmente lo que produce es que le dejemos a otros espacios, como la pornografía, la forma en cómo se debe tener una relación sexual, porque ni la familia ni la escuela se atreven a enseñarlo. Y esto nos conlleva a otro elemento de calidad, y es que el currículo no debe ser prescriptivo como siempre se hace, que nos dice desde el campo de la medicina, desde el campo muchas veces de la ética y de la religión, nos dicen que enseñar la mayoría de la concepción adulta considera que los conceptos que tiene el joven sobre educación sexual son completamente errados y equivocados. Lo que quiere mamá, lo que quiere papá, pero no lo que necesitan realmente nuestros jóvenes.